Y por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería informó que hasta la fecha se han entregado más de 14 millones de plantas de café, esto como parte de las acciones para reactivar la caficultura en el país. De acuerdo con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la entrega de 14 millones de plantas de café se fortalecerá la producción y se benefician a 6 mil productores entre asociados e individuales y permitirá renovar más de 1.696 manzanas de cafetal. Hay un porcentaje alto de entrega, más de 40 mil también, y la visita es para ver cómo los cooperativistas están no solo recibiendo la calidad de la planta, sino cuáles son las acciones que tienen ellos de siembra. En el caso de los pinos, ahorita hay una cantidad importante de obreros agrícolas sembrando el café, según me han informado. Bueno, la disponibilidad de esas 42 mil 500 que ya les entregamos apenas es este lote, lo demás está ya en campo, está en siembra. Destacó que en tres años de gobierno del FMLN se han entregado 33 millones de plantas de café de distintas variedades y se han favorecido a cientos de cafetaleros del país. Eso se está realizando enmarcado en la estrategia de reactivación del sector caficultor que el presidente Sánchez Serén ha impulsado desde que tomó posesión en junio de 2014. Este es el tercer año de entrega y por eso con toda propiedad le ha anunciado al país que se ha iniciado el proceso más grande de renovación cafetalera. Al completar esta entrega que estamos ejecutando ahorita, el país va a tener una inyección del Estado de más de 33 millones de plantas. El Ministerio de Agricultura además apoya con asistencia técnica especializada a través de la investigación y transferencia de tecnología, para lo cual se cuenta con 23 oficinas en todo el territorio nacional.